Cualquier persona que vea un árbol lo identifique con un sistema de aire acondicionado natural, con un ciclo hídrico sano, con un aire con oxígeno sano que ayuda a concentrarse, que ayuda a la salud humana, que lo identifica con biodiversidad, que podría ser como un signo distintivo del país. Nos encontramos en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en el oriente boliviano. Mi nombre es Martina Strieder, soy de nacionalidad alemana, estoy desde hace aproximadamente 12 años viviendo en Bolivia. Hola, mi nombre es Raúl Santalla, vivo aquí cerca y siempre nos molestó y nos dio mucha pena ver como la gente, la municipalidad y todos arrancan continuamente los árboles, sin pensar en el efecto provechoso que tienen los árboles. Cuando la gente ve un árbol, ve algo que molesta, que estorba, ve que eso podría criar víboras, que cría francotiradores, que se puede caer, que se pueden caer las hojas y hay que barrerlas. Le da miedo el árbol a la gente, hay gente que viene y me dice, no, es que hay que sacar el árbol porque los chicos tienen miedo. Hay un temor arcaico y también una identificación del árbol con algo que no va de la mano con el progreso. Acá había varios árboles, como refaccionaron el restaurante, es otro restaurante, ahora lo cambiaron y acá la costumbre es cuando cambia el dueño o cambia el local se sacan los árboles. Y acá había cuatro vivos y se los sacaron recién. Bueno, aquí estamos en el parquecito del Palacio de Justicia, acá había un flamboyán, una pajarilla, que se taló recientemente, hace poco tiempo, sin ton ni son, sin sentido. Bueno, en esta esquina acá había un algodonillo, había otro árbol grande, acá allá había un gallito grande, allá un ciraricillo, la gente lo saca por costumbre. Bueno, acá hay otro árbol que se cortó porque se estaba vendiendo la casa, se puso un cartel y a medida que fueron que van vendiendo las casas, se refaccionan, pintan y sacan el árbol. Acá hay otro árbol que era un toborochis, una choricia bien, bien gruesa, y la sacaron sin razón. Allá enfrente se ve otra vez el toco del otro cortado, allá hay otro cortado. Es decir, acá la costumbre es sacar los árboles cuando se refacciona la casa, cuando molestan, o ir cortándolos de a poco, o simplemente poner árboles más chicos porque no les gustan los grandes, y es un crimen para el clima. La mejor muestra de inteligencia, piensa que si dejan el árbol alguien no va a encontrar el cartel de casa en venta y no van a poder vender la casa. Cortan el árbol para que más gente vea la casa y se peleen por comprarla. Genios. Este árbol necesitó unos 70 años para crecer. En media hora lo echaron abajo porque alguien le molestó y nadie tomó en consideración el daño que le hacían al ambiente y los beneficios que perdieron al perder el árbol. Ya no hay sombra, no hay humedad en el aire, y aquí está, quedó por lo menos para sentarse por un par de meses más hasta que lo arranquen totalmente. Esto es madera de tajibo, que es este árbol que está acá, en la puerta debe tener 70, 80 años por lo bajo, no hay suficientes árboles como para reproducir la cantidad de precipitaciones de agua que hay, y acá que tienen una puerta que debe ser un árbol entero o dos árboles enteros que tardan casi 100 años en crecer, pero en la vereda no ponen ni siquiera un árbol grande. Este era otro toboroche o choricia especiosa gigante, medía casi 25 metros de altura. A alguien le molestó, a alguien le tuvo rabia y lo talaron, sin embargo, está tratando de revivir otra vez, ya ha revivido y lo han cortado con machete todo lo que tenía, pero la hazaña contra él no se va a acabar, van a seguir picándolo o van a utilizar algún otro método mecánico para evitar que vuelva a crecer. El asunto es matarlo y bien muerto, como el peor enemigo. Bueno, acá estamos a los pies de un gomero, casi en el centro de Santa Cruz, frente a la iglesia Santo Domingo, a la iglesia católica de Colting. Este árbol un día también lo estaban talando, vino el municipio o alguien porque los vecinos lo querían sacar, así nomás sin razón el cura lo salvó. Nosotros también vinimos a decirles que dejen porque lo estaban sacando, es decir, lo hubieran sacado, no hubiera quedado más que un par de palmeras en la plaza, y con este clima que es tropical. Hasta llegar al punto de que, de ocultas, de hurtadillas, de manera totalmente clandestina, he venido con mi novia a plantar a medianoche árboles como este y este, que fueron plantados hace unos 4 o 5 años. Plantar un árbol no es un gran trabajo, es simplemente hacer un pequeño agujero y meterlo en la tierra. Lo más complicado es venir cada noche también de hurtadillas con una jarra de agua a regarlo, pero aquí tenemos una pequeña recompensa. Nadie sabe cómo aparecieron estos árboles aquí, quizás menos aún, nadie se pregunta por qué están estos árboles aquí, pero ahí tenemos un buen espacio de 200 metros cuadrados con sombra y fresco, en comparación con los 35 que hacen a un par de metros de acá. Aquí tenemos otro toborochis o choricia especiosa. Las espinas las tiene durante los primeros 6 o 7 años para evitar que monos, animales y homo sapiens se suban a él y lastimen su copa. Este también fue plantado hace unos 4 años de manera clandestina por nosotros, fue cuidado, fue mimado y ahora tenemos aquí la recompensa. Crecido y dispuesto a seguir dando sombra y regalando humedad a la atmósfera, lo que produce hace lluvias y mejor el clima en la ciudad. Este es otro de nuestros árboles, tiene también unos 4 años, pero desgraciadamente no ha crecido mucho porque como se puede ver en su tronco ha sido quebrado, roto, pisado varias veces. Y bueno, lo que prometía ser un árbol alto y delgado y derecho ha llegado a este tamaño apenas en 4 años. De todas maneras tratamos de cuidarlo y ver que no le pase nada. A los 4 años ya está empezando a dar sus primeros frutos, sus primeros bebés, aquí no van a poder crecer de manera natural, así que me llevo las semillas y en casa voy a sacar plantines y vamos a ver si los seguimos plantando en otro lugar. Aunque no faltan en la naturaleza estas semillas ni este árbol, pero tiene un significado especial porque es como nuestro bebé, voy a sentirme como el abuelito de estos pequeños árboles. Acá hay otro de nuestros árboles, lo pusimos hace unos 3 años más o menos, con alambre y todo y vinimos en invierno en época seca, de vez en cuando, 3, 4 veces por semana a regarlo con un balde caminando 2 kilómetros para llegar el agua acá. Este es otro de nuestros árboles, los cuales los hemos criado desde semilla. Entre agosto y septiembre los toborochis sueltan sus semillas en forma de pelusas. Recogemos varias, especialmente cerca de algún árbol grande y significativo y luego las ponemos en una bolsita con tierra, con humus como es acostumbrado. Después de un par de meses en la época de lluvia empiezan a nacer los plantines. Luego de unos 6 meses alcanzan un medio metro de altura y ya puede ser hora de plantarlos. Bueno, acá hay que sacar obviamente el alambre, es bastante lejos de la casa, es más de un kilómetro que veníamos cada noche a regarlo. Y el tema es que lo plantamos de noche, lo regamos de noche, porque si la gente se da cuenta de que uno planta un árbol en una plaza no les gusta, las madres le dicen a los niños que lo saquen, que lo rompan, la gente los rompe. Les molestan los árboles, no les gustan y si venimos de día a plantar, lo ven, ven que plantamos y nos lo roban, o se roban los palos o se rompen el árbol con maldad. Por eso hay que venir clandestinamente a hacerlo. En estos últimos 5 años hemos plantado más de 100 árboles, digamos que sean unos 110, pero de los cuales han sobrevivido solamente unos 40. La mayoría han sido arrancados, han sido pisados y en algún árbol que valía un par de pesos han sido arrancados de raíz por su valor y no sé qué habrán hecho con él. Otros han sido encementados al ampliar calles. De todas maneras, los 40 casi que sobreviven aquí y allá, alrededor de este barrio, puedo asegurarles que fue muy divertido y constructivo el plantarlos. Y además que nos alegró mucho que algunas personas, aunque pocas, imitaron el ejemplo y también plantaron algunas cositas donde se pudo. Lo que habría que hacer es crear una conciencia y modificar ese enfoque colectivo hacia respeto al árbol, es decir, que cualquier persona que vea un árbol lo identifique con un sistema de aire acondicionado natural, con un ciclo hídrico sano, con un aire con oxígeno sano que ayuda a concentrarse, que ayuda a la salud humana, que lo identifica con biodiversidad que podría ser como un signo distintivo del país, que lo identifica con sombra, que evita el cáncer de piel, que evita el calor, que es agradable para sentarse debajo, que lo identifique con una sensación de vacaciones, porque en las vacaciones uno se sienta en un parque debajo de un árbol. Es decir, tergiversar el concepto y la idea que tiene el boliviano promedio del árbol, porque al árbol lo ve como algo que estorba. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.